Muy buenos días a todos mis estudiantes. En el día de hoy, en nombre de nuestro curso Excel Avanzado, el director de este curso, que es el ingeniero Fernando Díaz, y todos aquellos docentes encadenados a la red de este curso, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes para poderles presentar en el día de hoy cualquier inconveniente, cualquier anomalía que ustedes hayan tenido en la actividad Tarea 2. Estamos con el equipo del grupo 803 del periodo, de este periodo, con el ánimo de decirles a ustedes que sus cursos son con distancias y sin distancia, porque para ellos tenemos una cantidad de docentes y una cantidad de compañeros de trabajo pendiente a cualquier situación que ustedes tengan para el espacio de su trabajo. Quiero decirles con esto que son ustedes parte interesante de nuestro proceso y que nosotros queremos que ustedes se sientan siempre acompañados. Vamos a emitir aquí a los que vayan llegando. Entonces, vamos hoy. Vamos hoy con una dinámica. Y es, vamos con la dinámica y es, vamos a dar todas lo que llevamos nosotros la orientación general. Y luego, al finalizar, ustedes pueden despejar cualquier duda para que no estemos interrumpiendo, ni interviniendo con micrófono, ni interviniendo con los, los, los videos o las cámaras. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos. Yo no los dejo ir sin ninguna duda. Hoy todos van a despejar sus dudas. ¿Listo? Bueno. Vamos hoy, vamos a trabajar varios aspectos fundamentales. ¿Cómo está organizada la guía de actividades? ¿Qué le está solicitando la guía? ¿Cuáles son esas funciones de tablas de datos que no entiende? ¿Cuáles son esas fórmulas matemáticas? Esa fórmula de buscar B y la fórmula de validación de datos. Como comprenderán, ya ustedes al realizar la primera actividad, ya ustedes tienen lo que es la guía de actividades y ya saben dónde bajarla. Más sin embargo, ahorita, en unos minutos, vamos, lo hacemos directamente del curso. Es importante que antes de llegar a esta web, ustedes lean su guía de actividades. Ustedes lean cada una de las temáticas que les tenemos dentro del curso, porque tenemos esta unidad que es bastante importante y que ustedes, si no entienden algo, pues ya vengan aquí con las dudas respectivas. Para esta actividad se ha diseñado una guía que contempla las funciones en Excel avanzado. Lo que es validación de datos, datos, buscar B, que son las fórmulas que les tenemos en el día de hoy a ustedes para que puedan despejar la duda que tengan. ¿Qué más hemos elaborado para ustedes esta parte de anexo 1? Por favor, me escriben por el chat si ya ustedes han bajado el anexo 1 de su actividad. Me dicen sí, no, sí o no. Por favor, en el chat. Quiero escucharlos. Entonces, al entrar a la actividad encontramos anexo 1 y encontramos guía de actividades. Bueno, aquí Carlos, Mateo, Lucero, Marcela, gracias a Dios, ya casi todos han descargado su guía de actividades. Importante que cuando lleguemos aquí ya hemos leído esa guía. ¿Qué más tenemos? Bien, si ustedes sacaron la guía de actividades, ustedes encuentran estas hojas de cal. La primera, que es la hoja de instrucciones, en donde en la hoja de instrucciones está un mecanismo de que se les indica qué se va a hacer. Pero tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, tiene cuatro actividades que hacer y una lista de datos donde vamos a organizar las actividades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una parte importante que son las tablas de datos, que en las tablas de datos se pueden ir manejando volúmenes. Cantidades de información, una cantidad de bases de datos en donde usted va a tener la oportunidad, digamos, de mantener un estándar. Sí, usa la tabla de datos y usted va a tener ese estándar de la tabla de datos. No va a estar acá en momentos seleccionando, sino que usted hace el llamado a esa tabla de datos. Entonces, es importante, por ejemplo, aprender hoy a abrir esa tabla. Que ahorita lo vamos, vamos a hacer el ejercicio directamente. Es importante, por ejemplo, que ustedes trabajen con esa tabla porque le va a permitir organizar, le va a permitir analizar grandes cantidades, grandes volúmenes de información y manejarla de una forma muy eficiente. Bien, ahorita aquí tenemos el paso básico porque ustedes se van a dar cuenta que al utilizar esas tablas de datos, ustedes van a hacer muchas ventajas porque hacen filtros rápidos, estilos diferentes. Bueno, ¿qué más vamos a trabajar en el día de hoy? Bueno, estas son las tablas de datos que les estoy informando en donde ustedes pueden ahorrarse mucho tiempo solamente en mirar el análisis, la eficiencia que les va a dar ahora esta información que les traemos en el día de hoy. Entonces, es importante para ustedes y para cada uno de nosotros que aprendan a manejar estas estadísticas de los datos. Bueno, en Excel tenemos, también le vamos a trabajar lo que les informé ahorita, algunas funciones lógicas, algunas funciones lógicas como el sí, el buscar sí, para que ustedes, para que ustedes conozcan que dentro de cada una de ellas van a tener unas funciones, unas pruebas y que hacen esas pruebas lógicas. Eso lo vamos a hacer en ejercicios prácticos. Entonces, cuando tengamos nosotros en nuestra base de datos, y les voy a dar este ejemplo que traigo aquí, para cuando lleguemos allá, ustedes entren en el contexto. Entonces, a veces cuando nosotros le damos la función lógica al sistema, por ejemplo, igual sí, inmediatamente les aparece esto que está aquí, prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es esa prueba lógica? ¿Qué es ese valor sí verdadero? ¿Cuál es ese valor sí falso? Entonces, vamos a ubicarnos dentro de una tabla de paciente, edad y prioridad. Tenemos paciente, ALES, edad 83 y prioridad bastante alta. Entonces, por ejemplo, la prueba lógica quiere decir de lo que requiere el ejercicio. Cada ejercicio tiene una prueba lógica diferente. Entonces, hay que entender primero el ejercicio, y a eso sí les hago un llamado. Hay que leer bien el ejercicio para que ustedes puedan comprender qué es lo que se les está solicitando, para que ustedes puedan comprender dónde voy a buscar la información, qué es lo que yo le voy a jalonar a esta tabla, qué le voy a pedir yo a esta tabla. Entonces, mientras ustedes hagan esto, a ustedes les va a ser muy fácil comprender los ejercicios y les va a ser muy fácil realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, vamos con este ejemplo. Tenemos pacientes, tenemos una edad y tenemos la prioridad. Se necesita dar prioridad a los pacientes mayores de 50 años en un hospital, tomando en cuenta la lista de pacientes y su edad. O sea, la lista de pacientes y su edad. En la sección de prioritaria, los menores de 50 se les categoriza como baja y los mayores como alta. Entonces, ustedes van a usar una función que se llama sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la prueba lógica, la prueba lógica es lo que usted va a buscar. Entonces, ¿qué va a buscar en estos momentos? Lo que nos dice el ejercicio. Si el paciente es mayor de 50 años, ¿sí? Usted le va a decir que la prioridad es alta y si no, es baja. Entonces, ¿dónde está esa información? Entonces, nos vamos a la tabla y le decimos que si esta, tenemos esta edad que está aquí, es mayor o igual, es mayor a 50, ¿sí? Porque tiene que ser mayor a 50, es entre comillas porque el valor sí verdadero lo colocamos entre comillas y el sí falso también lo colocamos entre comillas. Si sí es alta y si no, pues es baja. ¿Listo? Bueno, en este orden de idea nosotros vamos mirando que en cada uno de los ejercicios vamos sacando una información de acuerdo a lo que nos solicitan. Entonces, vamos a irnos directamente a los ejercicios para que ustedes puedan comprender bien toda esta información que se les está dando. Pero yo necesito que ustedes entiendan cuál es la lógica de los procesos en cada uno. Cuando hayamos, cuál es el valor buscado, cuál es la matriz en la tabla que lo vamos a trabajar, cuál es ese indicador de columna, dónde vamos a ir manejando cada uno de la información. Entonces, por último, voy a ubicarle esta que tengo aquí, que es una tabla de facturas. En esta tabla de facturas, usted va a asignar a cada producto comprado su respectivo valor unitario. Entonces, ¿dónde está la factura? ¿Dónde está esa base de datos? Esta es la palabra. La tenemos aquí, cliente, producto, cantidad, valor, valor total. La tabla la tenemos aquí, en la tabla de los precios. Que el mango vale 1.200, que la pera tiene 3.000 y que la papaya tiene 4.500. De tal manera que cuando el sistema me lee aquí mango, aquí me dé 1.200. Entonces, ¿cómo se hace esa actividad? Muy sencillo. Con la opción, la función buscar B, entonces nosotros decimos, pero ¿cuál es el valor que estoy buscando? Este valor que está aquí, y el del producto. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Cuál es la sección donde lo voy a buscar en la matriz? Entonces, en la matriz nosotros buscamos, y luego decimos, pero ¿dónde está la información? Lo que buscamos está, columna 1, columna 2, en este caso, como es el valor, es columna 2. Si tuviéramos otra columna y buscáramos el valor de la columna 3, y así sucesivamente. Yo creo que vamos a hacer el ejercicio. Solamente quiero que ustedes vean lo que es la sintaxis. Lo mismo porque vamos a trabajar el contar sí, vamos a trabajar buscar B, vamos a trabajar las validaciones de datos. Entonces, cada una tiene su entorno correspondiente. ¿Listo? Bueno, aquí, Gerli, apenas estoy dando una explicación general de cómo usted va a encontrar el entorno del ejercicio en Excel. Ya vamos con el ejercicio. Todavía, apenas que ustedes miren lo que es su entorno general, ¿sí? Una vez usted mire el entorno general, cuando ahorita que yo le voy a abrir directamente el archivo, usted va a encontrar que sí va a entender. ¿Listo? Ahora nos vamos para el curso. Vamos para el curso a buscar lo de Excel. Les voy a dejar de compartir aquí. Voy a buscarles el curso. Listo, Gerli. Ya voy a entrar al curso y les voy a mostrar para ver si ustedes miran cómo está el ejercicio. Voy a compartirles toda la pantalla. Bueno, me avisan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Bueno, uno de los aspectos que yo les comentaba ahorita es que ustedes están en el curso. ¿Sí? Bueno, estamos en el curso. Bueno, una vez estemos en el curso, nos vamos aquí a Aprendizaje. Aquí tenemos nuestra actividad. Momento intermedio en estos momentos. Esta actividad se cierra el 3 de junio. Entonces, ustedes aquí en el foro encontramos esto que está aquí. Ya se los había mostrado. Mírenlo aquí. La guía de actividades que es indispensable leerla. Sí, porque en la guía de actividades nos da la orientación que vamos a hacer. Descargar, descargar el archivo del anexo 1 aquí. Vamos a leer un poquito para ponernos en contexto. Guía de la rúbrica de tarea 2, función y validación. Cuando se abre, el 20 de junio. Cuando se cierra, el 3 de junio. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Que el estudiante aplique los fundamentos de Excel a partir del uso de fórmulas y funciones para el manejo y tratamiento de datos. La actividad consiste en hacer una revisión bibliográfica, lo que yo les estaba diciendo, sobre los temas que se proponen en el entorno de aprendizaje en el espacio de la unidad 1. Fundamentos y funciones, contenidos y referentes bibliográficos. Entonces, vamos a ver dónde encontramos esa parte de los referentes que les estoy mencionando. Lo encontramos aquí en el curso. Aquí en el curso. Ustedes encuentran todo lo que es, lo que se necesita para el aprendizaje de esta actividad. Aquí. Que se necesita que ustedes lleguen aquí a esta parte de la bibliografía y vayan revisando cada uno de los componentes que están aquí. Y de aquí, ustedes miran, hay hasta una ova, objeto virtual. Mire, aquí hay otra ova sobre funciones de buscar. Usted le da clic aquí y usted encuentra ese objeto virtual de aprendizaje y no va a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Para que vaya a aprender. Bueno, entonces, es importante el usted hacer una revisión bibliográfica en esta parte. Vamos con la segunda parte. ¿Qué nos dice la actividad? La actividad nos está informando. La actividad nos está informando que descargue el archivo comprimido llamado anexo 1, insumo. Encuentra en el entorno de aprendizaje. Anexo 1, insumo, tarea 2. Encontrarás seis hojas denominadas instrucciones, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. ¿Dónde conseguimos esas actividades? Ya los compañeros me han comentado que ellos bajaron eso. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla aquí en el momento intermedio. Nos vamos aquí y bajamos el insumo. ¿Cuál es el insumo? Esto que está aquí. Por favor, me avisan cuando vean el archivo de Excel. Creo que ya está. Bueno, entonces, ahora sí vamos a mirar qué encontramos. Primero, estas instrucciones. A veces queremos trabajar rápido. A veces queremos trabajar así como que corriendo. Pero yo les sugiero que ustedes lean cuidadosamente. ¿Qué dicen las instrucciones? Las instrucciones dicen lo siguiente. Las instrucciones dicen lo siguiente. Para el desarrollo de esta actividad, previamente debe hacer una lectura de las temáticas de la unidad 1, fundamento de las instrucciones. Ya se los acabo de decir. Para desarrollo de esta actividad, dispone de cinco hojas de nominada actividad 1. Esta que está aquí, vamos a mirarlas. Actividad 1, instrucciones, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, y la lista. ¿Esto? Eso está ahí. ¿Qué más nos dice? En la hoja llamada actividad 2, deberá hacer uso de las funciones matemáticas y estadísticas para resolver. Perdón, vamos con la 1. Me voy adelante, aquí está. Actividad 1, fuentes de datos. En la hoja llamada actividad 1, debe convertir la información solicitada en una tabla de datos. Desde el menú, ahí mismo le está diciendo a ustedes desde dónde lo va a conseguir. En el menú, insertar opción tabla o utilizar el atajo de las técnicas. Verificar que tenga marcada la opción la tabla y tiene encabezado. El rango de los datos van a trabajar desde la B4 hasta la O13.000 y pico. Aquí les aparece el entorno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una vez realizada la anterior, debe nombrar la tabla como datos. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué nos está diciendo el sistema? Listo, por favor, todos atentos. Me está diciendo que a esto hago lo que es la tabla de datos. Yo le doy click aquí. Vamos a quitar este entorno que tengo acá, aquí. Yo le doy click aquí. Y ustedes, ustedes le dicen, aquí mismo le está informando el sistema. Para convertir en tabla, usted le dice insertar. Aquí, insertar tabla. Mírenlo aquí. Tabla. Cuando usted le da insertar tabla, inmediatamente les aparece esto. Esto que está aquí. Y le está diciendo que está desde la B4 hasta la O13.800 y pico. Porque la base de datos que tenemos es bastante grande. Miren que ahí mismo, donde está la instrucción, le están informando a usted qué debe hacer. Una vez usted haga eso, insertar tabla, usted le dice aceptar. Y mire el entorno, cómo se le coloca. Este entorno significa de que eso se llama... Eso se llama tabla de datos. Cuando ustedes ven eso, eso se llama tabla de datos. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a diseño de tabla. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Mírenlo aquí. La instrucción. La instrucción nos dice, vamos al diseño de tabla. Una vez, deben de nombrar la tabla como datos. Entonces, ¿cómo nombro yo mi tabla como datos? Me voy aquí, actividad 2. Llego a diseño de tabla. Nombre la tabla. Entonces, nombre la tabla debe llamarse datos. Datos. Le doy un enter y ahí me quedó mi tabla asignada. Esa tabla se llama datos. ¿Listo? Eso es ejercicio número actividad 1. Hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a dejar las preguntas mejor al final. Bueno, nos vamos para la instrucción. ¿Qué nos dice la instrucción ahora? Actividad 2, funciones, parte 1. En la hoja llamada actividad 2, debe hacer uso de las funciones matemáticas y estadísticas para resolver las preguntas que se plantean. La información debe tomar la de la hoja actividad 1. Bueno, entonces, esto es muy sencillo. Vamos a leer qué nos piden. Vamos para actividad 2. Vamos aquí, donde dice actividad 2. Gracias, Juan. Ok. Sí, la web está grabada y aparte de estar grabada, se les va a mandar a cada uno de ustedes por el entorno de noticias del curso. Ok. Bueno. Bueno, ahora vamos con este ejercicio. Estén atentos, me hacen el favor. Estén atentos. ¿Qué dice? Vamos a utilizar las funciones. Sí, vamos a utilizar todas estas funciones que ya ustedes, nosotros nos imaginamos que ya han leído, que ya ustedes conocen todo, porque nos han leído allá y cuáles son las funciones que vamos a utilizar. Tenemos un tablero de control de matrícula en la Universidad UNAD en el periodo 16-04-2023. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el tablero? Aquí el total de estudiantes. Aquí. Yo pregunto, ¿cómo se hace el total de estudiantes? ¿Saben hacerlo? Por favor, me contestan por el chat. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Quién me dice dónde saco ese total de estudiantes? ¿Quién me dice? Si es estudiante mío, se gana un premio. ¿Quién me dice? ¿Dónde saco yo ese total de estudiantes? Vamos a ver. De la tabla. Gracias, Marcela. Claro que sí. Acá la compañera me dice que la fórmula es contar sí. No, señorita. Hay otra fórmula. Sí, señor. De la columna de estudiantes, pero de la tabla. Pero yo apenas les voy a decir al sistema que me cuente. Contar sí es cuando tengo otras condiciones. Por ahora nada más sería la fórmula contar. Entonces, ¿cómo cuento? Yo le digo aquí al sistema. Miren, yo le digo aquí al sistema. Igual. Igual. Me ubico dónde es importante esto que les voy a ver. Me debo ubicar ahí en el cuadro donde me están pidiendo la información. Yo le digo ahí contar. Miren, inmediatamente me aparece. Le doy doble clic. Entonces, ¿qué voy a contar? ¿Dónde lo voy a contar? Le digo a cómo se llama la tabla. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Qué nombre le colocamos a la tabla? Mirenla, vean. Ahí aparece. Datos. Datos. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Muy bien. Datos. Datos. Mira, ahí está. Y el mismo sistema me está informando aquí. Mire, el mismo sistema me está diciendo ahí, mire, abra corchete. En el portátil, yo le doy chip y el corchete. Me abre corchete. Sí, en cualquier equipo lo pueden hacer. Cuando yo abro corchete, él inmediatamente me muestra las diferentes columnas que tiene ese ejercicio. Entonces, ¿cuáles son esas columnas que necesito en este ejercicio? Y le digo aceptar. Y le digo aceptar. Miren, ahí me las trajo. Trece mil ochocientos treinta y dos. Entonces, ahorita cuando yo les mostraba la diapositiva, ¿verdad? Si yo les dije a ustedes la cantidad, que es una base de datos inmensa y que le es lidioso estar tomando uno por uno o estar haciendo toda la observación. Por eso es indispensable traer la información de toda la base de datos. Bueno, listo. Vamos a ver qué están comentando. El corchete. Toman el chip y el corchete que tengan aquí mismo en el equipo. Con eso le sale. Yerly, ¿qué nos demuestran? Bueno, vamos a mirar. Trabajamos porque te debe dar sin ningún inconveniente. Mira que lo estoy haciendo en vivo. ¿Qué se coloca después del corchete? Se cierra. Mírenlo aquí. Se cierra. Usted le puede dar entre. Enter que él inmediatamente también cierra el paréntesis. Miren, miren aquí el. Aquí se los voy a colocar. Aquí les voy a colocar para que usted vea aquí en el sistema. ¿Listo? Bueno, voy a hacer unos dos, tres ejercicios. No vayan a creer que los que voy a hacer son los ejercicios. Así hacen cada uno de los ejercicios. ¿Cuál hacemos? ¿Promedio o crédito matriculado? Uno de los dos. Escójanme uno, el primero que respondan. ¿Cuál hacemos? Vamos a ver cuál pidieron. El primero, el de crédito. Bueno, te ganaron, Mateo. Vamos a hacer el de crédito. En el promedio lo hacen ustedes indicando lo que ya hemos estado. Vamos con crédito matriculado. Perfecto. Entonces, vamos con créditos matriculados. Cuando hablamos de créditos matriculados. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Él nos va a decir cuántos créditos. Nos va a hacer como una sumatoria de todos los créditos que están matriculados. ¿Cuál sería la fórmula? Por favor, ¿qué me dice? No veo la fórmula. Vamos a ver. ¿Contar? No. No, no está contando. Porque el total de los créditos, ¿cuánto es? Suma. Claro que sí, Carlos. ¿Por qué? No, sumar sí no porque no hay más condición. Cuando hay alguna condición, ahí sí se dice sumar sí. Voy a hacer esto siempre y cuando hago esto otro. Por ejemplo, el total de estudiantes, pero que tenga el estrato 8. Entonces, ahí sumar punto sí. Entonces, Durbey, muy bien. Se hace la fórmula sumar solo. Solamente me interesa tomar la fórmula del sumar y escoger los créditos. ¿Cómo se hace? Gracias por la participación. Se hace aquí. Usted le da aquí igual sumar. Mírenme, sumar, sumar, suma, suma, suma. Sí, ¿qué va a sumar? ¿A dónde nos vamos? Para la tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Datos. Pero aquí sí me van a decir ustedes cuál vamos a escoger. Nos están pidiendo créditos de matrícula. Créditos matriculados. ¿Cuál vamos a escoger? Identidad de estudiante. No, ¿verdad? Identidad auxiliar. No, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que vamos a escoger? Créditos matriculados. ¿Ok? Créditos matriculados. Ahí. Créditos matriculados. ¿Qué hacemos? Cerramos corchete y cerramos el paréntesis. Miren bien. Ahí está el total de los créditos matriculados. ¿Listo? Bueno. Ya al otro, pues, le corresponde a ustedes. Seguimos nosotros en el ejercicio. O sea, ¿cuál viene el ejercicio? Miren que está muy sencillo. Aquí les está hablando el uso de la función contar sí, el uso de la función promedio sí, el uso de la función sumar sí. Está tan fácil el ejercicio, por así decirles a ustedes, que nosotros entre la red de cursos le hemos dicho al director, bueno, pero coloquemos qué fórmula va a usar el estudiante para que no esté así como hicimos ahorita. Preguntando, ¿cuál fórmula vamos a escoger? ¿Verdad? Entonces vamos a ir instruyendo al estudiante. Entonces, en el uso de la función contar sí, aquí dice, vamos a hacer una. Una sola de cada uno. Dígame cuál escogemos aquí en la función contar sí. ¿Cuál escogemos? La primera. ¿Les parece? Vamos aquí. Vamos, vamos a hacer ahorita la función sumar sí, no te preocupes, Juan Escobar, ya ahorita la hacemos. Vamos a coger la primera, como nos acaba de decir compañero. Entonces, la primera, la primera que nos pide. Nos están diciendo que con contar sí, ¿cuántos estudiantes pertenecen al estrato 2? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Buscar la tabla. Después de buscar la tabla, ¿qué escogemos? El estrato. Después que cogemos el estrato, le ponemos la función estrato 2. ¿Listo? Entonces nos vamos a hacerla. Igual. ¿Qué función escojo? Contar punto sí, aquí está. ¿Sí? Contar punto sí. ¿Dónde lo voy a contar? ¿Dónde lo voy a contar? ¿Dónde lo voy a contar? Díganme, ¿dónde lo voy a contar? En la tabla de datos. No se les olvide, mire, aquí me aparece mi tabla de datos. No se les olvide abrir el corchete. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántos estudiantes pertenecen al estrato 2? Yo pregunto, ¿cuál escogemos? ¿Nos sirve edad? No nos sirve edad, ¿verdad? Nos sirve estrato, porque eso nos lo está pidiendo el sistema. Entonces, le doy doble clic al estrato, el estrato social. Cierro corchete. Aquí, cierro corchete. ¿Sí? Y le doy el punto y coma aquí. Punto y coma. Y entre comillas, entre comillas, aquí, le doy el rango. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál estudiante pertenece al estrato 2? Entonces, le digo el estrato 2. Aquí y cierro. ¿Listo? Entonces, aquí nos aparece. Miren, no. Aquí nos aparece. Aquí está. ¿Contar sí? Hola, Jerry. Sí. Contar sí. Ahorita, si ustedes quieren, al finalizar, todos me colocan cámara y yo con mucho gusto tomo las fotos y se las mando. Ahí tienen. No, Jerry, no te preocupes. Encantada de conocerte. No te preocupes porque colocaste la cámara. Pero sí, ahorita, al finalizar, todos abrimos cámara. Los que quieran, abrimos cámara y yo les hago la toma de la foto. ¿Sí? Bueno, listo. Ahora nos vamos con la función uso. Vamos con este cuadro y al resto. Por favor, lo hacen ustedes. Con la misma fórmula, ustedes van a hacer, con la misma fórmula de contar si ustedes van a hacer el... Eso sí, está claro. Vamos ahora con la función promedio. Miren, ¿cuál es el promedio de edad de los estudiantes de la escuela? Escuela de ciencia jurídica. ¿Quién está aquí de jurídica? Bueno, Marcelo, si no tienes cámara, no te preocupes. Entonces, no coloquen la cámara. A mí me tocó que colocar cámara desde el celular porque precisamente también tengo inconveniente aquí con el sistema. ¿Listo? Vale. Los que quieran conectarse, cuando yo les diga cámara, tú tomas una foto y la pasamos a la red de curso. ¿Me vieron? Y listo. Bueno, entonces nos vamos con este también. ¿Cuál es el promedio de edad de los estudiantes de la escuela de ciencia jurídica? Entonces, ¿qué función voy a utilizar? Miren, promedio sí. Dice igual promedio sí. Igual promedio sí. Vamos, igual promedio punto sí. Aquí está. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro promedio sí? ¿Qué vamos a buscar? Entonces le decimos en nuestra tabla de datos. Se les olvide dónde buscamos la información. ¿Qué vamos a buscar? Abrimos corchete. Y entonces nos dice, ¿qué vamos a buscar? Entonces, si nos está pidiendo, ¿cuál es el promedio de edad de los estudiantes de la escuela jurídica? Entonces nos está pidiendo información. ¿De quién? De las escuelas. Ustedes saben que hay escuelas de ingeniería, hay escuelas de ciencia sociales, que es la de psicología, está la escuela de CACEN, que es la de CACEN. Entonces aquí nos están pidiendo la jurídica. Entonces, ¿dónde consigo la información? Aquí en escuela. Esa es la información que nos están pidiendo. Yo cierro mi corchete y le digo punto y coma. Miren que el criterio me está diciendo, coloque punto y coma. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Quién me dice cuál es el criterio? ¿Quién me dice cuál es el criterio? Edad. No, mi amor. No puede ser edad porque me están solicitando. Son los estudiantes de la escuela de ciencia jurídica. Claro que sí, Jerny. Este, este, escuela de ciencia jurídica. Aquí está. Este. Entonces, ese es el criterio. Punto y coma. Ahora sí. Miren cuando va promedio solo y cuando va promedio punto. Sí. Ahora sí. Entonces, ahora yo le digo, mire, ¿dónde voy a buscar eso? En la tabla de datos nuevamente. Usted va a encontrar eso en la tabla de datos. Abro mi corchete para que aparezca la información. Ahora sí. ¿Qué voy a buscar? La edad. Sí me entendieron. Ahora sí le digo que voy a buscar la edad. ¿Listo? Entonces, la edad va aquí. La edad va de este lado. ¿Listo? Le doy esto. Ahí está toda la información. Entonces, ese, este mismo sistema lo voy a usar aquí. ¿Cuál es el promedio de crédito matriculado? Los estudiantes de la zona caribe. Entonces, le doy el crédito matriculado y después busco un set a caribe. Y así sucesivamente ustedes van haciendo su ejercicio. Bueno, pues, listo. La misma fórmula. Pero lo voy a buscar en otro, en otra columna. Ahí dice, si lo busca la columna de edad y cuál es el criterio. Yo espero que tengan claro eso que les estoy brindando hoy. Nos vamos con la función sumar sí. También vamos a hacer un ejercicio de la función sumar sí. ¿Listo? Miren, ahorita trabajamos sumar sol. ¿Por qué? El recaudo. ¿Cuál es la del recaudo? ¿Cuál es el total de los estudiantes? Ah, listo. Perfecto. Vamos con el recaudo. El compañero pide que le ayudemos acá y él quiera hacer lo del recaudo. Ese es un poco de plata, oye. ¿Cuál es el total en matrícula por el centro? Aquí está. Este equipo mío está. Vamos a subir esto acá. Listo. Ahí está. ¿Cuál es el total de recaudo? ¿Verdad? Listo. Vamos a hacer el compañero que me dice que, por favor, le hagamos cuál es el total de recaudos. Entonces, ¿cuál es el total de recaudos en matrícula por centro? En SOACH. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En centro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? SOACH y los datos de la matrícula. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, se dice que la función que vamos a utilizar, ¿cómo se llama? Vamos a correr esto para acá, para que me salga. ¿Cómo se llama? No lo veo, no me dice. Esperen aquí. Vamos a bajar aquí el tablero. Primero me ubico dónde voy a entregar la información. Me voy aquí. Y me dice que la función que voy a usar es sumar sí. Sumar punto sí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde voy a sumar? En mi tabla datos. No se les olvide nunca esa parte. No se les olvide nunca esa parte. Abro mi corchete. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es el total de recaudos en matrícula por el centro de SOACH? Entonces, si es por el centro de SOACH, ¿sí? ¿Cuál es la información que vamos a buscar? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quién me dice? Datos. ¿Dónde lo voy a buscar? Centro. Aquí está, Belogar. Centro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Cierro mi corchete. Le digo punto y coma. Pero el criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que le voy a colocar yo? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? Ahí nos dice SOACH. Criterio SOACH. Pero tenemos que escribirlo conforme está aquí. No podemos escribirlo diferente. Porque después el sistema no los cobra. Punto y coma. ¿Listo? Si no lo escribimos como es el sistema después, no lo va a entender. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el centro y ya tenemos que es, que es SOACH, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a buscar la matrícula? ¿Dónde lo vamos a buscar? Para que nos abra el recaudo de matrícula. En nuestra base de datos. En nuestra base de datos. Abrimos corchete, pero ¿qué vamos a buscar en la base de datos? ¿Qué vamos a buscar? Las matrículas, ¿dónde están? El valor de las matrículas no lo veo. Aquí está, valor de la matrícula. Cierro mi corchete. Y cierro mi información. Ahí le da. Mírenlo aquí. Sumar.si. Ahí tiene toda la información, mis estimados estudiantes. ¿Sí? Mírenlo. Ahí se las voy a colocar aquí para que ustedes la vayan viendo. Bueno, muy bien. Hasta aquí han entendido. Vamos acá abajo. Vamos a ver si les doy un ejercicio acá abajo. Bueno, aquí sí está muy sencillo. Eso sí se los dejo a ustedes. Cuando es mayor o menor que es igual máximo. En la parte de edad y el mínimo en la parte de edad. Y eso lo hacen ustedes. O hago uno solo. Vamos a hacer uno. Aquí. ¿Qué vamos a buscar? Igual máximo. Máximo. ¿Dónde lo vamos a buscar? En nuestra tabla de datos. Abrimos corchete. ¿Qué vamos a buscar? La edad. Cerramos corchete. Y listo. ¿Listo? Entonces ahí me está informando. Se me fue. ¿Dónde lo hice? Vamos a volverlo a hacer. Aquí. Igual máximo. El máximo. Máximo. Mínimo. Mínimo. Acuérdense. ¿Dónde lo voy a buscar? En mi tabla de datos. ¿Qué voy a buscar? Abro mi corchete. Aquí dice edad. Cierro mi corchete. Y listo. Aquí está. Aquí está. La edad del máximo del estudiante más longevo. ¿Sí? Listo. Bueno. Hasta ahí. No. Ya lo hice con el máximo. Lo mismo. En vez del máximo. Coloquen el mínimo. El de edad más joven. Eso no tienen ustedes inconveniente. Bueno. Porque después van a decir en la red que los estoy pechichando entregándoles todo. Hasta ahí ustedes pueden hacer lo que es actividad 1. Termina en su actividad. Por favor. Vamos con actividad 3. Vamos a ayudarle ahora con alguna función de la actividad 3. Yo les informé hace ratico. Que ustedes. Bueno. Hasta ahí no tienen duda. ¿No? De la actividad 2. A este 2. Primero lo que yo les pido a cada uno de ustedes es que entiendan los ejercicios. Entonces para yo comprender el ejercicio y poder saber qué estoy haciendo. Vamos a bajarle aquí un poquito. Entonces. Dice. Actividad 3. Vamos a leer. Hacer uso de la función buscarme. Ya sabemos que esta función es buscarme. La celda de color naranja. Aquí. Aquí. Este es el valor que yo voy a buscar. Será el valor buscado. La identidad del estudiante es el valor buscado. La información debe traerla donde dice en la celda de color azul. O sea que yo le doy click aquí. Comienzo a hacer la búsqueda. Igual. Buscarme. ¿Dónde voy a buscar aquí? ¿Dónde la voy a buscar? Entonces aquí en la tabla de datos. Pero hay un ejercicio que yo quiero que ustedes entiendan aquí. Y en la función. Entonces. Vamos a hacer nada más dos. Dos de estos ejercicios. Ustedes me dicen que traigo aquí. Dos de estos ejercicios para que lo entiendan. ¿Qué van a entender? Miren. Aquí. Zona. Escuela. Edad. Miren esto. Miren esto que les voy a. Les estoy. Les voy a explicar. Carlos. Bueno. Ahorita te digo, Jerry. ¿Cómo funciona la función sin descuento? Carlos. Yo envié este ejercicio con edad a la profesora. Y me dijo. En el total de estudiantes más jóvenes. Debo mostrar el número de estudiantes. Y no la edad. Sí. Claro. Ahí. Mira que nos reflejó. ¿Dónde está Carlos? Vamos a devolverlo aquí para una duda que tiene Carlos. Que él le envió el ejercicio a la profesora. Sí. Ese es cierto. El total de los estudiantes. Hay 122 estudiantes. Sí. Es cierto. O sea. No la edad del gran. Sino la cantidad de los que están. Eso está bien. Bueno. Ahí no hay duda. Porque nos dio 122. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo decirles a ustedes? ¿Qué quiero yo decirles a ustedes? No. Ya. Esa la sacan ustedes. Nelson. Si quiere. Me manda más bien. ¿Cómo la sacaste? Y yo te digo que está bien. Que está mal. Pero ya. Ya. Vamos con la otra hoja. Porque si no. No avanzamos. Ya llevamos una hora. Vamos con la otra. Después ven la grabación. Ustedes ahí van a sacar. Bueno. Bueno. Este. ¿Qué? Vamos a trabajar esto. Cuando ustedes miran. Aquí. Aquí. Quiero que. Quiero que se concentren aquí. Cuando ustedes van a buscar algo. Es importante decirle al sistema. ¿Dónde lo van a buscar? ¿Sí? Usted le dice al sistema. Mire. Yo voy a buscar esta identidad. Pero. ¿Cuál es el criterio? ¿Dónde lo busco? Sí. Entonces. Usted. Ese valor buscado. ¿Qué es lo que ustedes están. Están interesados? Si. Si yo voy a buscar zona. ¿Dónde está la zona? Aquí. En residencia. Entonces. Yo cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Entonces. Cuando yo le voy a decir dónde. Le digo. El valor seis. Que es el. El que yo estoy buscando. ¿Listo? Si yo voy a buscar edad. ¿Quién me dice a mí? ¿En qué columna está edad? Porfa. ¿Quién me lo dice? En la tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Entonces. Es importante saber. ¿Dónde voy a buscar la información? Por ejemplo. Si yo voy a buscar el centro. El. El. El centro. Yo voy y busco. ¿En qué parte está el centro? ¿En qué parte lo tenemos? Y en esa parte. Es que yo digo. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Le digo. Lo voy a buscar en la doce. Bueno. Eso está claro. Ahora nos vamos a hacer el ejercicio. Me hacen el favor y se me concentra. Yo le doy click aquí. Que es donde voy a extraer la información. ¿Verdad? Entonces. Yo primero digo. Bueno. Esta información. Yo la voy a traer de aquí. Entonces. Oído. Oído. Igual. ¿Cuál es la fórmula? Buscar B. Buscar B. ¿Sí? ¿Cuál es el valor buscado? Este que está aquí. Pero como este valor no cambia. Yo. Yo lo debo de dejar. Este. Listo. Perdón. Buscar B. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí en este valor. Este es el valor que yo debo buscar. Se me corre otra vez. Buscar B. Aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí. En el equipo. Para que se estable ese valor. Le hundo. FN. F4. Si estoy en un portátil. Y si estoy en un equipo de los de mesa. Le dudo F4. Para que me dé la misma rango. Nunca. No me salga de ahí. Listo. Le doy punto y coma. ¿Cuál es ese valor buscado? ¿Sí? ¿Dónde está ese valor buscado? En mi tabla de datos. ¿Dónde está en esa tabla de datos? ¿Dónde? Perdón. En esa tabla de datos. ¿Verdad? ¿Cuál es la columna que yo voy a escoger? Entonces aquí le doy datos. Aquí le doy datos. Punto y coma. Entonces le digo. ¿Dónde está la zona? ¿Cuál es el número de la zona? El número de la zona es el 11. ¿Verdad? Entonces le digo. El número es el 11. Y le digo que. La coincidencia sea exacta. Y le llamo aquí. Miren. No dio nada. ¿Por qué no dio nada? Porque aquí no tenemos. Si yo le doy aquí. Vamos a buscar cualquiera de los estudiantes. Aquí. El número 16, por ejemplo. Vamos a ver qué nos da el número 16. Entonces yo aquí tengo que digital el número. Con modo que me dé la información. De la zona. Miren. Zona. Occidente. Voy a buscarlo aquí. El número 16. Busquemos en qué zona está. Aquí. Vela. Esta es la información que me trae. Si yo le voy a decir acá un número. Aquí hay uno de zona. Vamos a buscar una zona. Zona Caribe. Este jovencito acá en zona Caribe. ¿Sí? 156. En el momento que yo aquí escriba. 156. Debe decirme que la zona es Caribe. ¿Me vieron esa parte? ¿Se dieron cuenta? Eso es importante. Vamos a hacer otro. Uno más. Uno más. Vamos a buscar aquí el texto. Bueno. Igual. La escuela. La edad. Lo que ustedes quieran. Porque así como hacen eso. Sí. Claro que sí. Así como hacen ese. Van a hacer todos. Eso no tiene ningún inconveniente. Bueno. Vamos por escuela. Entonces vamos a decirle en qué escuela está. Me ubico aquí donde me están pidiendo la información. Le digo igual buscar B. Buscar B. Buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Este que está aquí en esta celda. Acuerden F4 para que me quede ahí fija. Punto y coma. Que es que me está pidiendo la información. Entonces primero el valor buscado. ¿Dónde lo voy a buscar? En mi tabla. Tabla de datos. Le digo punto y coma. Pero la escuela ¿qué valor es? ¿Quién me lo dice por chat? ¿Dónde la busco en la tabla? ¿Cuál es el número de la columna que voy a buscar? ¿Quién me lo dice en el chat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De Yerly? No. Yerly falso no. El número de la columna. ¿En qué columna está? ¿Ah? ¿En qué columna está? En la número 7. Le digo punto y coma. Ahora sí le digo falso. No, señor. Miren bien. Tienen que tener claro. El valor buscado es este que está aquí. El 156 yo lo puedo cambiar por cualquier número. Vamos a buscar este número 23. Miren. Voy a ponerle aquí este número 23. Vamos a digitarle aquí el número 23. 23. Y me debe cambiar la información. Miren. El 23 es de la zona centro de Boyacá y es de Cacé. Siempre me cambia la información porque yo le estoy diciendo el valor buscado. Bueno. Yo espero que eso esté claro. Y ustedes ahí. Ustedes ahí pueden colocar. Miren. Vamos a colocar nuevamente el 156. Aquí. O denme un número. 156. Y miren. Eso enseguida cambia. Yo puedo colocar cualquier número de este. 148. Cualquier número que esté aquí. ¿Sí? Y eso enseguida le cambia. Miren. 148. Miren bien. De centro a centro Boyacá y enseguida cambia. De esa manera usted hace todo el control de este tablero. Sin ningún inconveniente. Así que yo espero que con esto y con la grabación ustedes no tengan ninguna, ninguna, ningún inconveniente. Vamos con la actividad número 4. Vamos con la actividad número 4. Bueno. En la actividad número 4, profe, ¿cómo hace para cambiar la información solo con poner el número de identificación? Sí, sí, claro que sí, Milton. Tú, para eso es la fórmula buscar B, para que tú coloques cualquier identificación desde la tabla actividad 1. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para que con solo cambiar en la naranja el número cambia? Precisamente la fórmula es para eso. La fórmula que se les está pidiendo, en este caso la fórmula buscar B. Aquí está. Miren, miren, es para eso. Por ejemplo, vamos, 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 ahí es donde nosotros nos damos cuenta, miren, 312, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el estudiante tiene que cambiarte porque, perdón, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que ustedes hicieron la fórmula o no hicieron la fórmula. Discúlpenme aquí. ¿Qué número dije yo que íbamos a colocar aquí en actividad 1? Este, 312. Miren, yo al cambiar aquí 312, me da zona centro y escamos, vamos a buscarlo aquí, 312, aquí está. Miren, aquí está. Miren, miren. 312, miren, miren, aquí está. Aquí está la información del estudiante y es la misma que me trae aquí, sin ningún inconveniente. Bueno, listo, vamos con la actividad. ¿Cómo es la función lógica? Sí, para descuento. La función lógica, sí. ¿Esa cuál es? Bueno, vamos a terminar ejercicio y luego te oriento cualquier explicación para poder yo continuar aquí, ¿vale? Porque, este, se nos pasa ya el tiempo. Yo, este, antes que finalicemos, me pueden poner pantalla y yo les, les oriento. Bueno, para validación de datos, ¿qué es esta actividad 4? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Dicen, validar los siguientes datos utilizando validación de datos. ¿Dónde se encuentran? En el menú datos, ya lo vamos a ver. Deben de validar todas las cerdas de acuerdo al tipo de datos. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Hay un tipo de datos numéricos, hay un tipo de datos de fecha, hay un tipo de datos de una lista, hay números enteros, hay diferentes tipos de datos. Ya se los voy a mostrar. Entonces, dice, debe acompañar la validación de datos configurando un mensaje de error. Por ejemplo, número de matrícula. Si en el número de matrícula es número, debe ser número entero. Si en el número de matrícula, por algún error, yo escribo una letra, él debe decirme que no, que es solo número. Y para eso usted, como estudiante de Excel avanzado, debe de organizar. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Ya les voy a decir. Usted primero se acerca aquí. Aquí, donde va a entregar la información, aquí. Y usted le dice aquí datos. Datos aquí. Ay, Dios mío, está desactivado. Esperen aquí porque la cámara no me lo permite. En el descuento. Están ustedes hablando, Jerry, Felipe y Carlos, de la actividad 4. Se me tienen confundida. Ah, bueno. Listo. Actividad 4. Bueno, perfecto. No hay problema. Esperen un momentico que esto se me está desactivando. Listo. Bueno, sí. No se me distraigan que estamos en la actividad 4. Bueno. En la actividad 4, vamos aquí al número de matrícula. Número de matrícula. Entonces, usted me está informando que datos. ¿Sí? Entonces, buscamos aquí validación de datos. Entonces, aquí. En actividad 4. Buscamos datos. Y buscamos aquí validación de datos. Bueno. Cuando vamos a validar esto, lo que yo le estoy informando. Aquí, ¿cuáles son esos datos? Número entero. Decimar. Lista. Fecha. Hora. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí, el número de matrícula tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? No puede ser una matrícula de 0. Por ejemplo. Entonces, ¿qué sería y cómo validamos eso? Como número entero. Número entero. Aquí. Número entero. Digamos que mayor o igual que 1. Que sea mayor. Aquí. Mayor o igual que. El mínimo debe ser un 1. Un 1. ¿Listo? Ahí le digo aplicar. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje de error. El mensaje de error a veces, él automáticamente se coloca y dice que es alto. Pero yo le puedo decir aquí en la entrada que me diga, no está correcto. No está correcto. Cuando yo le coloque una cosa que no está correcto o que me diga, son números enteros. Son números enteros. ¿Listo? Entonces, yo aquí ya hice la configuración. Entonces, si yo coloco un 0, no me lo va a permitir el sistema. Si yo coloco un 1, 2, 3, 4, me lo permite el sistema. ¿Sí? Entonces, yo le digo aquí aceptar. Ustedes se dan cuenta, no hay nada. Pero si usted va a digitar aquí el número 12, mire, aquí lo registra. Perfectamente. Pero si usted le dice, mire, deme el número 12 y le coloco una A, mire, este valor no coincide con las restricciones de la validación de datos. ¿Sí? Reintentar. Inmediatamente me está diciendo está mal. Entonces, le doy cualquier valor y me lo acepta. Si le doy un valor que no es, me está diciendo son números enteros, no está correcto. Eso es lo que ustedes van a hacer. Y así lo van a hacer con cada una de ellas. Identidad del estudiante, por ejemplo, para la identidad de estudiantes, ustedes, ¿qué van a hacer en la validación de identidad del estudiante? Por ejemplo, en la validación de la identidad del estudiante, pues bueno, la identidad que es la cédula, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, bueno, los números enteros, mayor o igual que 1. Igual lo van a hacer en cada uno. Los datos como nombre. Bueno, vamos a hacer esta que me acaba de preguntar el compañero. Vamos aquí a nombre. Vamos a hacer dos de cada uno y listo. Los datos como nombre aquí. Entonces, el compañero me dice, ¿cómo hago yo esta validación de nombre? Sí, pero ustedes saben que el nombre, hay una parte importante en el nombre y es que en el nombre se le puede dar cualquier valor. Porque tú te puedes llamar Francisco II con un do. Tú te puedes llamar Pablo VI o cualquier nombre. Entonces, ¿cómo se hace esa validación? ¿Datos? Vuelve y se mete el sistema. Esperen ahí. Sí puede tomar número porque es nombre, Carlos. O sea, tú puedes decir Juan I, Juan I. Entonces, tu validación debe ser cualquier valor. Aquí en nombre, ya te la voy a hacer. Datos. Datos. Validación de datos. Aquí, cualquier valor, la que sale por defecto. Porque ahí se puede colocar cualquier valor, ahí no te desgastes. No puede tener número. Todas las veces no puede tener número, Carlos. O sea, todas las veces no puede tener número. Es por si acaso hay algún número. Entonces, esa validación es cualquier valor. ¿Qué te parece si hacemos la de la lista, Carlos? Esta que es... No, el formulario lo llena el docente. Lo que tiene que haber es la restricción. Usted quiere, lo manda lleno. Para que el docente se dé cuenta que está ahí lleno. Pero el docente toma... Cuando nosotros estamos haciendo estos ejercicios de... De evaluarle, uno coloca cualquier valor y se da cuenta que funciona. ¿Vale? El nombre no colocamos errores. En todas no colocamos errores. Porque él trae el mensaje por defecto, que es el alto. En caso dado, que hay un número inmenso, un nombre inmenso. Entonces, no te preocupes por el nombre. ¿Vale? Carlos, si quieres hacemos el de la lista. ¿Listo? Escuela, por ejemplo. Vamos a hacer el de las listas. Escuela. Usted se ubica aquí en listas. Y usted le dice datos. Validación de datos. Ahí en listas. Entonces, ¿qué le va a permitir aquí? Una lista. Mírenlo aquí. Lista. Pero, ¿esa lista dónde está? Yo busco la lista. ¿Dónde la busco? Aquí. Estamos buscando las escuelas. Aquí están las listas. Las escuelas son estas. Le doy click a la primera escuela. Y hasta la última escuela. Y le digo aceptar. Aceptar. ¿Listo? ¿Usted ve? No, no pasó nada. Pero si usted ve este PROM significa que hay una validación. Usted le da click aquí. Mire, vea. Escuela. SBTI. Que es la mía. Mire, aquí no hay validación. Mírenlo aquí. ¿Por qué no hay validación? Porque no tiene este PROM. Aquí no hay validación. Apenas se va a hacer la validación. ¿Listo? Aquí me entendieron. Vamos a hacer otra. ¿Cuál quieren? De las listas. Las listas son las que tienen asterisco. Y las listas están aquí. Departamento aquí. Municipio. Centro. Todo está aquí. Cualquiera que hagamos, vamos a hacer estrato social. ¿Les parece? En estrato social yo le digo datos. Validar mis datos. ¿Dónde están mis datos? En una lista. Aquí lista. ¿Y cuál está? ¿Dónde está esa lista? Aquí. Y vamos a buscar dónde está el estrato social. Escuela. Zona. Tan, 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 tan. No encuentro el estrato social. O sea, programa, centro. Zona. Busquemos estrato social. Aquí está estrato social. Miren. Le doy clic de aquí hasta aquí. Le doy enter. Y le digo aceptar. Entonces, el estrato social aquí está. Del uno hasta el seis. Bueno, de esa manera yo hago mi validación de datos dependiendo si tengo fecha, si tengo programas, lo que me están pidiendo. En esta lista está toda la información. En email, bueno, en el email, por ejemplo, en el email, ¿qué sería bueno en la validación de datos de email? Cualquier valor. Cualquier valor. Cualquier valor. Vamos a dejarle cualquier valor en la parte del email. Dejémosle cualquier valor para que la gente coloque lo que realmente necesite. Ahí no hay problema porque no estamos allá como para decir, bueno, vamos a ubicarle tal cosa. Listo. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Marcela. Cuando decimos cualquier valor, no hay necesidad de colocarlo porque tú le estás dando la posibilidad de que escriba lo que quiera. Y entonces usted el error lo da por defecto. Por defecto, mire, cuando yo le coloco aquí en cualquiera de ellos, vamos a colocar aquí en email, por ejemplo. Yo le digo datos y tomo la validación de datos y yo le tomo aquí cualquier valor. Estoy diciendo que, y aquí me da un mensaje de error por defecto. Listo. Entonces, él me trae el mensaje de error por defecto. Entonces no hay ningún inconveniente. Bueno. Yo creo que hasta aquí recuerden nombrar el archivo como se lo exige la guía. Yo considero que hasta aquí hemos dado por terminado todo lo que es la actividad. He querido organizarle de esta manera en que ustedes puedan manejar, digamos, que un buen promedio y ustedes puedan sacar su nota bien alta. Pero es importante, por ejemplo, ahorita todavía le uso la palabra a Carlos. Es importante, por ejemplo, lo que dice aquí. Evidencia de trabajo. Cada estudiante debe entregar un libro en Excel, que sería este mismo, teniendo en cuenta las instrucciones que se proponen en el mismo. El nombre del documento a entregar es el siguiente. Tarea 2, primer nombre, guión, primer apellido. Entonces resulta que, por ejemplo, tarea 2, guión bajo, Delvis, guión bajo, Mejía, en el caso mío. Y resulta que por este detalle a nosotros nos están dando puntos aquí en la rúbrica. Y resulta que nos damos el lujo nosotros de no colocar el nombre que corresponde. Entonces, ahora bien, vamos con esta otra parte que es, ¿vale, Yerly? En la otra parte que es, ¿qué le están evaluando? Entonces, es importante que ustedes revisen aquí qué les están evaluando. Cuando usted no hace uso de las funciones, por ejemplo, y la información la coloca usted mismo, y usted de pronto cree que el docente no se va a dar cuenta, resulta que usted no tiene los puntos correspondientes. Entonces, miren el primer criterio. Hace el buen uso de las funciones matemáticas, estadísticas, para presentar la solución correcta de todas las actividades que se propone el libro de Excel. Si usted se encuentra en este nivel, puede obtener de 43 a 50 puntos. Si usted de vivo no usó las funciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, lo que le pidieron a usted, no se le dan esos puntos. Entonces, llega y dice, nivel medio, aunque aplica las funciones matemáticas y estadísticas para presentar la solución, en algunas de las actividades que se proponen el libro, la información entregada no es correcta. Cuando yo le traigo una información en el libro y no me la trae, entonces yo digo, ñércoles, esto no está correcto, entonces ahí el nivel es más bajo, entonces tiene un punto de 31 a 42, pudiendo usted sacar sus 50 puntos. Lo que es peor aún, el nivel bajo no aplica a las funciones matemáticas, el estudiante cogió y dijo, no lo voy a mandar así porque por eso no se va a dar cuenta. Entonces, dijo, y resulta que en ese se gana usted de 0 a 30 puntos, entonces eso le baja los puntos. Yo consideraría que estos 25 estudiantes que yo tengo aquí en estos momentos deben de ganar el 100% de la actividad. Ahora sí, dejo de compartir. Carlos, cuéntame. Finaliza, Carlos, se preparan para entregar, este, se preparan para, para la cámara, por favor, porque ya tenemos el espacio. No te dejan de bloquear el micrófono, Carlos. Gracias, Tessi, por, por, para ver, Carlos, si tienes, si tienes la opción de hablar. Tessi, me haces un favor y mira si tú tienes la opción de hablar. Bueno, vamos con la cámara, Carlos, y ya, y ya. Vamos a reactivar el audio. Así como tienen la, la, la parte del, de la cámara, tienen la parte del audio, Carlos. Vamos a activar todas las cámaras, hacemos la fotografía y, este, le doy la luz a la palabra a Carlos. Vamos con, con, con nuestra foto. Eh. Ah. Queremos audio porque comienzan a hablar y a decir cosas. Hola, profe. Hola, ¿cómo estamos? Deme un minutico aquí, por favor. Listo. Listo.